Conflicto Dolor Tristeza Aunque la raza, el país y la religión son diferentes, todos somos una familia Con un solo corazón capaz de amar a todos, amarnos el uno al otro con el mismo corazón El dolor que cubrió al mundo, con toda seguridad será superado Tú podrás encontrar el consuelo La esperanza llegará para todos Una sola familia humana bajo un solo Dios Un nuevo mundo unificado Una nueva Corea unificada Ama al cielo Ama a las personas Ama a tu patria Bajo un solo cielo realizaremos el sueño de un mundo unificado Rally de la esperanza En ese video que les estábamos compartiendo se grafica el papel que realiza la Federación Internacional para la Paz Este próximo domingo a las 7 vamos a transmitir el evento internacional Rally de la Esperanza Que es promovido casualmente por la Federación para la Paz Universal Y el evento el 8 de agosto por Voz TV para que usted esté pendiente lo va a retransmitir el domingo 9 de agosto O sea que un día después Pero igual de significativo es que conozcamos la dimensión del trabajo que ellos realizan En este evento también se busca promover que aunque la raza y el país sean diferentes Todos somos una familia con un solo corazón capaz de amar a todos por igual Y que bueno debería ser un tema también de prioridad para todos los que habitamos esta gran casa Promover la paz Y solo le grafico un poquito el trabajo que realiza la Federación Internacional para la Paz Que tiene presencia en más de 5 continentes O en 5 continentes Y en coordinación con las Naciones Unidas Está el de tener presencia en países donde hay conflictos severos También promueven el fomento de la armonía interreligiosa La educación para la paz y el fortalecimiento de la familia Como bases para que nosotros vivamos de manera armónica Tenemos con nosotros a Jimmy Blandón Que es embajador de la Federación Internacional para la Paz por Nicaragua Para que nos comente un poco del trabajo de la organización Y por supuesto el evento que vamos a transmitir este próximo domingo Jimmy gracias y un placer poderte saludar esta mañana Buenos días a todos Gracias por permitirme compartir un momento con ustedes Este próximo domingo se va a estar celebrando el Rally de la Esperanza Es una actividad virtual donde van a participar alrededor de 120 países Probablemente un poco más En estas participaciones vamos a tener personalidades importantes del mundo Asesores del presidente Donald Trump, por darles un ejemplo Y algunos de la región como el expresidente Jimmy Morales Que también está participando de llevar un mensaje Estos mensajes tienen que ver básicamente con dos elementos Primero un elemento para la integración de la familia Además de eso para buscar solución de los conflictos En países como el nuestro que ha vivido una crisis Bien fuerte, bien profunda Y no solo la crisis de la pandemia que estamos enfrentando a nivel mundial Sino la crisis que se ha sociopolítica Que se ha presentado a partir de abril 18 Pero también en países como Siria Por darles otro ejemplo Donde se está viviendo una crisis humanitaria importante Este mensaje de paz que se lleva a resolución de conflictos Se va a estar presentando en una serie de eventos a lo largo del año Pero específicamente este 9 de agosto Vamos a tener esta actividad Donde la vamos a poder compartir con ustedes Para llevar ese mensaje de buscar cómo solucionar los conflictos En nuestros países Además de eso, la Federación para la Paz Mundial No solo lleva el mensaje Sino que también hace propuestas Y busca soluciones Para los conflictos que se producen Es decir, son dos componentes básicos El mensaje Pero también las acciones Y estas acciones se materializan a partir de la experiencia De cada uno de nosotros En los diferentes países donde estamos viviendo Se han realizado a lo largo del año Y esto siempre se hace Una gran cantidad de actividades virtuales Que están enfocadas más o menos en los mismos temas A partir de la pandemia Hemos avanzado con esto de los temas virtuales Por los medios de seguridad Que debemos tener todos por el distanciamiento social Pero antes de la pandemia Se realizaban actividades presenciales A lo largo de diferentes países Y aquí en la región también se estaban presentando La última actividad presencial que tuvimos Fue en febrero de este año en Corea del Sur Donde también se hablaron estos temas Para buscar la reintegración Y la unificación de las familias Este Jimmy, una cosa Está a propósito del conflicto entre las dos Coreas Que si no me equivoco Es una de las pocos Si no la única organización Que tiene presencia en ambos países Y que han tenido también un papel protagónico Para los encuentros Y el avance Del acercamiento de ambas naciones Sí, es precisamente por la dinámica Por la dinámica Se desarrolla Con el trabajo que venimos haciendo Porque lo que llevamos es un mensaje Donde tratamos de unir a toda la familia Uno de los temas que no debemos olvidar Es que somos una raza humana Con diferentes culturas Diferentes colores de piel Y diferentes ubicaciones geográficas Pero finalmente tenemos muchísimas cosas en común Como es la vida, la familia E intereses de mejorar El mensaje que se lleva A partir del trabajo que viene desarrollando La organización Es un mensaje De unidad De paz De mejorar El comportamiento familiar Y eso Indudablemente te va a conllevar A buscar una mejor calidad de vida Entonces eso ha permitido Ese trabajo que viene desarrollando la organización De que no solo se trabaje en el tema De la unificación de las dos preas Sino que también la unificación de la familia En general Alrededor del mundo Me gusta el mensaje Jimmy Que bueno Vos como diputado Puedan llevarlo a todos los nicaragüenses Son muchas más las cosas en común Que los temas que nos diferencian Pues como habitantes de un país O de este gran planeta Y lo que me comentabas La importancia de que eso se promueve Desde la familia O debería de promoverse Desde la familia Sí, es que hay muchos temas de educación Alrededor de esto Se realizan talleres En los que se brinda formación Para poder tener Cuál es la visión Pero además de eso Otro de los componentes importantes Es multicultural Multireligiosa Que quiere decir esto Que personas con diferentes formas de pensar En cuanto a la religión Podemos participar Yo por ejemplo Soy católico Y pertenezco a esta organización Y diferentes personas Con diferentes culturas También Nos logramos integrar y comunicar Y al momento de compartir las experiencias Buscamos soluciones Para cada uno de los conflictos Que se producen en todo el mundo No solo el caso particular de Nicaragua Es en todo el mundo Jimmy, muchas gracias Si querés aprovechemos entonces Hacer la invitación El evento va a ser este próximo Lo vamos a transmitir El próximo domingo A las 7 de la noche ¿Es así verdad? Sí Yo les agradecería Que estemos pendientes del canal Para que podamos ver La retransmisión del evento Porque En Nicaragua El evento Lo vamos a estar Teniendo el día 8 de agosto Por la diferencia horaria Pero en Corea Va a ser el día 9 Es decir Se va a presentar el 9 de agosto En Nicaragua Pero ya va a estar grabado Entonces yo invito A todos los nicaragüenses Que es importante Que veamos cuál es el mensaje De qué se trata La actividad Para que podamos Nosotros Ir teniendo La oportunidad De saber Cómo nos puede llegar Este mensaje Para mejorar Nuestras familias Y nuestra comunidad En ese sentido Los invito Para que veamos El próximo domingo A las 7 de la noche Que lo va a estar Retransmitiendo el canal Muchas gracias Por tu tiempo Jimmy Estamos a la orden Seguramente va a ser Un evento Del que todos Deberíamos De estar pendientes Porque creo que Todos y cada uno Tenemos un papel Protagónico Para contribuir A la paz Y tan sencillo Como lo mencionabas Al inicio Y lo repito Que desde la familia Podemos ir Inculcando esos valores Que nos ayuden A llegar A ese gran logro O a esa gran meta Que es la Construir la paz Gracias nuevamente Jimmy Gracias a ustedes Por haberme invitado Saludos Vamos a separarnos Un instante Y ya regresamos Con ustedes Conflicto Dolor Tristeza Aunque la raza El país Y la religión Son diferentes Todos somos Una familia Con un solo corazón Capaz de amar a todos Amarnos el uno al otro Con el mismo corazón El dolor Que cubrió al mundo Con toda seguridad Será superado Tú podrás encontrar El consuelo La esperanza Llegará para todos Una sola familia Humana Bajo un solo Dios Un nuevo mundo Unificado Una nueva Corea Unificada Ama al cielo Ama a las personas Ama a tu patria Bajo un solo cielo Realizaremos el sueño De un mundo unificado Rally de la esperanza